bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me complace con muchísima emoción presentarles juegos de nintendo switch en la pico 4 es decir vamos a jugar en una pantalla sumamente inmensa al tamaño que nosotros queramos creo que hasta 400 pulgadas en full definición casi bueno pues 4k que aquí sería mayor a 1080p porque bueno los juegos se rescalan en skyline que es el emulador que vamos a usar recuerden que estos visores estas consolas de realidad virtual son android y pues podemos instalar tanto juegos nativos android como también emuladores creados para este sistema operativo así que bueno ya no vamos a alargar más esto y vamos a hacer pruebas con skyline versión 65 que es la más reciente al día de hoy la versión 65 con las nuevas llaves hoy es 17 de abril del 2023 y vamos con el primer juego pues bien algo que debo comentarles es que para esta prueba voy a usar el y pega 9 118 ya que para estos emuladores pues como lo vamos a jugar en plano tenemos que usar un mando clásico conectado por supuesto vía bluetooth que ya yo éste lo he conectado previamente así que bueno vamos a ir con el mando de la pico que es lo primero que tenemos que hacer aquí tengo el skyline ok y bueno no tiene mucha mucha cosita aquí podemos miren podemos ajustar el tamaño de la pantalla yo creo que acá en tamaño real sería como unas 200 no como unas 150 pulgadas el tamaño que se puede colocar es increíble se puede alejar lo que queramos y lo podemos colocar arriba donde nosotros queramos en nuestra casa virtual que es bastante confortable pero bueno yo lo voy a traer a ver no muy grande para que se pueda apreciar ok y vamos a colocar nuestro primer juego como les dije skyline versión 65 por cierto saludos a nuestra señorita clara romero que siempre está pendiente de proveernos la última versión de skyline ok presiono acá el ir ya he mapeado el mando previamente vamos a darle acá y pues espero que esta prueba salga bastante bien el juego hasta donde lo pude probar funciona perfectamente como pueden ver voy a recorrer un poco acá quiero verlo del tamaño ok se puede se puede acercar un poco más ya que allá en planos no se aprecia bien pero que el tamaño de pantalla estaría bien ahí vamos a verificarlo rapidito para mí aquí está bastante grande y bastante cerca y pues el sonido todo todo es perfecto vamos a ir al primer nivel yo soy malísimo en cockpit pero bueno necesito traerles esta prueba que salto con esto ok tiene ahí como unos pequeños tirones pero no afectan el rendimiento del juego y bueno como les dije yo soy malísimo en este juego fíjense ahí hubo también un tirón pero es muy leve no afecta al gameplay uy ay no puede ser ay morí 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 a ver a dónde llegué bueno vamos a intentarlo nuevamente este juego pesa alrededor de 600 megas es bastante ligero no perdón este no es el otro que yo estaba descargando que es el de las waifus de de handre sonic este pesa 3 gigas creo que es la cosa claro tienen que tener espacio en su pico si tienen la de 256 gigas mejor todavía también traeremos pruebas en la meta quest 2 pero algo que me gusta de pico es que es más libre no viene capada como la quest pero igual traeremos pruebas y bueno para quienes no saben la pico 4 como les dije es para que salte ahí sistema operativo android y lleva un procesador snapdragon xr 2 uy el cual es un poco más potente que el snapdragon 865 lleva 8 gigas de ram uy 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 esas nueces locas ay pero no voy a poder pasar esto para traerles la prueba casi llego bueno es que llego es a la mitad no puede ser a ver ay 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 quiero por lo menos pasar este nivel pero yo les dije yo les dije que soy malisimo en este juego uy no pero les prometo que en este intento si lo voy a pasar ay dios mio yo ay mira me pongo nerviosa cuando prometo cosas ay dios ok pensé que el azulito me iba a seguir pero no ok me metí contra la flor estúpidamente ay no que mierda y vuelve a caer no no estoy malisimo malisimo ay 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 estas nueces como locas ok ahí necesito un movimiento que no lo bueno es que yo no hice el tutorial ok vamos a ver si puedo ir a otro a otro nivel igual lo que quiero es que puedan ver la prueba a ver no habrá otro nivel no he quedado ah mira el logro ah si tenemos otro aquí vamos a ver ay 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 a три saludo también a el mo pro el vengo son amor un celo bueno siempre está tendiendo también de las pruebas del canal ya va como era el movimiento tengo que aprender el movimiento de parar el movimiento y dentro de ese gi الس ok, ya va, este, este, este ok, me ponen la X de la Switch, la Y acá ¿para que pusieran eso tan lejos? Uy, este juego no es para mí, de verdad que estrés, nato jugador del Battletoads ay, para que salte ahí, Dios mío ay, esta cosita ay, guau, 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 guau que nerviosa, no, tenía que saltar, pero venía la abejita por ahí y guau, bueno, como pueden ver, el juego funciona perfectamente yo tengo, bueno, como saben, dos picos, pero tengo poco espacio en cada una de ellas tengo que habilitar para poder traer más juegos voy a incluir más juegos pero voy a traer un juego por video voy a traer un juego por video para no hacerlo tan extendido porque tampoco me gusta probar muy poco los juegos o sea, si yo traigo, por ejemplo, un video con cinco juegos para que por lo menos dure diez minutos y no se haga tan tedioso tengo que como que probar muy poco del juego aquí, bueno, sí les debo más la prueba porque, guau, o sea el juego se me dificulta quiero que vean otra vez la pantalla de título a ver y bueno, me dice, se ve perfectamente estoy en mi casa virtual jugando en el espacio o sea, qué mejor experiencia que esta de poder jugar aquí tengo el mando lo único que, bueno, este menú de acá no, no sé cómo quitarlo hay un modo inmersivo que no sé si me saldrá por aquí a ver ahí ah, fíjense modo inmersivo totalmente de pico 4 ya se me fue la casa ah, no, no, no no es que se me fue la casa virtual, señores es que se apagó todo es como jugaríamos en nuestro salón fíjense las luces apagadas allá está la chimenea los muebles y pues así es mejor porque se concentra más uno en la pantalla y no tenemos el menú de abajo ahí jugaríamos full entonces, bueno a ver vamos a salir de acá vamos a ver si puedo ok puedo salir para mostrarles que no sé si lo va a decir acá que es la versión 65 no sé si esto tiene un acerca de bueno aquí no la tiene vamos a ver si la puedo buscar en el menú de la pico en aplicaciones ver acceso detalles no me sale tampoco me sale versión 0.0.3 pero es la versión 65 de Edge con las nuevas llaves que son de este mes de abril por cierto así que también traeremos pruebas en la NVIDIA Shield TV como de costumbre y pues en los próximos dispositivos que vayan llegando que por ahí se vienen cositas interesantes así que por ahora me queda despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre les digo Gracias.